Luchito Mule y su grupo Príncipes andinos Te refrias mi una Ay, 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 ay Yo no sé quién te crees tú Yo no sé por qué me amenazas Yo no sé quién te crees tú Yo no sé por qué me amenazas Me amenazas que te vas a ir Dejándome, dejándome solito Me amenazas que te vas a ir Dejándome, dejándome solito Si tú quieres puedes ya largarte Si tú quieres puedes ya largarte Porque yo, yo no voy a rogarte Que te quedes porque no vale la pena Porque yo, yo no voy a rogarte Que te quedes porque no vale la pena Yo, yo no voy a rogarte La familia con esa vela En su llora Si tú quieres puedes ya largarte Si tú quieres puedes ya largarte Porque yo, yo no voy a rogarte Porque yo, yo no voy a rogarte Que te quedes porque no vale la pena Porque yo, yo no voy a rogarte Porque nunca, nunca tú me has amado Pero todo, todo ha sido en vano Porque nunca, nunca tú me has amado Mañana que te haga falta Yo ya no estaré En brazos de otro cariño Y tú me encontrarás Mañana que te haga falta Yo ya no estaré En brazos de otro cariño Y tú me encontrarás Y tú, bueno, baila Toda mi gente de naranjo de curtas Porque ya empezamos Mañana que te haga falta Yo ya no estaré En brazos de otro cariño Tú me encontrarás Mañana que te haga falta Yo ya no estaré En brazos de otro cariño Tú me encontrarás Música 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 Música